No, ¿eh? Bueno Bueno Buena 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 la entradita Ah, esta juguetona, ¿eh? Sí, sí Estoy y va a estar tranquila Estoy todo feliz Ya la aprendizaje Ya no tengo Ya no Ya no ¡Gracias! 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 Nos ha contado el chico de la que fue eso que el nombre es porque había un cuco en este bosque Sí El primate El primate El primate El primate El primate El primate Es que mientras nos equipaban no me escucharían No La palabra Laштusas Hermana El primate Gracias. Para montarse hasta donde tiene el pie derecho, ha hecho un paso en bicicleta desde el canto lateral ese, ¿no? Sí. O algo así. Sí, sí. Y ya llegas arriba con la mano. Sí. Y el pie es muy bueno y a donde llegas es bueno. Vale, vale. Es que parecen bandejas, ¿no? Sí, sí. Por eso. Sí, sí. Esa gente no nos ha dicho que era muy dura, que estaba más la salidita y... Así es donde empiezas a perder la energía que luego no necesitarás. Sí. Es cuando te quedas con las dos lajas ahí, una en cada mano, ¿no? Es el repulso de la muerte. El salvador. Es que se las tiene. Vale. Vale. Y eso es algo, ¿qué? Sí. Lo que suene más largo, ¿no? Uy, me veo bien. No, 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 no. No, no, no. A ver si le chicas está entero. El Rodri... Venga, eh, Rodri, que vas guay. Venga, eh Va, va, va Fuerte Venga, eh Venga Fuerte, Rodríguez Buena Muy buena Déjate hueco Vale Venga Venga, Rodríguez Lo ha hecho diferente Vale Muy bien Venga Va, va, va Ya, ya la he permitido un reposo ahí Tiene miedo, ¿no? Ya Dejalo al comer Bien Venga Gracias.